Música Buenas buenas muchachitos de Youtube Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video En este caso tenemos sobre la segunda tanda de la Faction Wars La verdad que son 3 stages muy simples El primero donde nos enfrentaremos a mechas y criatura y tendremos que evitar los golpes El segundo donde tendremos una serie de luces en el mapa El cual tendremos que replicar el camino que nos muestran de memoria Y el tercero que no nos aporta nada porque tenemos que usar un mecha y matar homus Recomiendo que guarden la SP para activar la ultimate cuando aparece el warning boss De que va a aparecer el jefe Así tiran la ultimate en ese preciso momento y evitan los golpes que realiza el homo Eso sería todo por este evento Les dejo el gameplay y si hay cualquier duda la dejan en comentarios Y hasta la próxima, bye bye Música 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 Música